Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy my name is Dongly, y hoy les traigo un pequeño aviso, no sé si lo habrán notado, pero hace muy poco llegamos a superar los más de 39.000 suscriptores, y estamos a muy poco de llegar a los 40.000, un número al que nunca pensé que llegaría, pero bueno, tomando esto en cuenta, me dieron ganas de hacer una especie de video especial, bueno, no del todo, es más bien de una sección un tanto olvidada, pero que algunos pocos suscriptores me han estado pidiendo que vuelva a hacer, ¿de qué se trata? Simple, de la sección de preguntas y respuestas, sí, escucharon bien, un video donde yo respondo las muchas preguntas que ustedes me hacen, una idea un tanto simple, pero estoy seguro que de todas formas será un video algo entretenido, como sea, para participar, lo único que tienen que hacer es poner sus preguntas en la sección de comentarios de este video, no las pongan en otro video o me las envíen por otra red social, ya que después me terminaré olvidando de estas, sobre las preguntas, a diferencia del pasado, esta vez si pienso poner reglas, lo siento, pero son necesarias, para empezar, el límite de preguntas que puede hacer cada usuario es de 3, esto lo hago porque me he topado con muchos en el pasado que han abusado mucho del número de preguntas, de hecho, me acuerdo que uno me había dejado hasta cerca de 100 preguntas solo para trolear, pero bueno, no aceptaré preguntas relacionadas directamente con usuarios o otros canales de Youtube, me pueden preguntar sobre una comunidad en especifico o algo así, pero no voy a contestar preguntas donde me hablen de un solo usuario, las razones de esto es porque en muchas ocasiones, no conozco a muchos de los usuarios de los que me preguntan, y cuando quieren que hable de estos, no puedo decir nada porque de nuevo, no los conozco, segundo, no quiero sonar muy pesimista, pero hay que ser honestos, hoy en día la comunidad de Youtube se ha tornado muy tóxica, tanto que solo mencionar el nombre de un usuario en especifico que no conoces, ya hace que esto se lo tomen como una amenaza y vengan directamente a atacarte, y querer hacer polémica, y eso es algo que a mi no me interesa, lo admito, pese a que soy un usuario muy pacifico, yo si me he logrado meter en pleitos y discusiones con varios usuarios, pero cuando la tengo contra alguien, prefiero ir directamente a mentarle la madre, que ir y dedicarle una excusa ridícula de video, para hacer pública la pelea y dejar que todo el mundo se meta, aun cuando estos no tienen que ver en nada con la discusión original, o ni siquiera conocen todos los hechos, o peor aún, invitarlo a un, entre comillas, debate, donde ambos usuarios no tan solo muestran su ego, sino el hecho de que estos no conocen lo que es un debate, y de hecho, es solo una discusión en tiempo real donde dos ridículos, discuten por intentar ganar una pelea con complejo de pleito de kinder. Siento si me puse algo agresivo, pero es que esta clase de situaciones me desesperan, volviendo al tema de las preguntas y respuestas, aunque no tengo tanto problema en que me pregunten cosas sobre mi vida real afuera del internet, no pienso contestar preguntas super personales, así que por favor, no se pasen, pasando al tema de comentarios hechos en broma, aunque puede que si conteste una que otra pregunta algo ridícula solo por gracia, desde ahora les aviso que gran parte de estas serán ignoradas, de hecho, si un usuario hace 3 preguntas hechas en broma, lo ignoraré, lo mínimo que acepto son como una pregunta tonta por usuario. Por último, les pido que no hagan preguntas tan genéricas o simples, más que una regla, este es un consejo, y es que aunque no espero que todos me hagan preguntas tan únicas o originales, lo que si espero es que muy como mínimo no me hagan las mismas preguntas que todo el mundo me hace siempre cuando hago esta clase de vídeos, por ejemplo, la pregunta de por qué me llamo my name is Dongly, de dónde soy, o cuál es la canción que uso en el ending de mis vídeos, lo siento, pero esas preguntas ya me las han hecho varias veces, y ya las he contestado varias veces, también en los vídeos que he hecho en el pasado de esta sección, si me las vuelven a hacer, no se sorprendan si estas las termino ignorando. Y bueno, esas son básicamente todas las reglas, de ahí en más, son libres de preguntarme sobre lo que sea, a diferencia del pasado, en esta ocasión intentaré hacer mi mayor esfuerzo por contestar muy como mínimo el 90 o 97% de las preguntas que me hagan, por ahora, no tengo pensado poner un día límite de hasta cuando acepto preguntas, pero les aviso que las hagan lo más rápido posible, ya que si noto que hay muchas de estas, el vídeo lo pondré en privado, lo siento, pero aunque no tengo problemas con que el vídeo dure más de 10 o 20 minutos, tampoco quiero que este dure más de 40 o 50, en especial tomando en cuenta que esta sección no es tan exitosa o vista como las demás. Pero bueno, eso fue todo en el vídeo de hoy, espero sus preguntas, el vídeo lo intentaré hacer este mes, sino el próximo, depende de la situación y mi tiempo libre, como sea, espero que tengan un buen día o noche, adiós, aquí se despide, my name is Dongway. ¡Suscríbete al canal!